Ya se haya querido, que ya me cubre la felicidad La guía para la vez, por qué me va Que me va, que ya me cubre la felicidad La guía para la vez, por qué me va La guía para la vez, por qué me va La guía para la vez, por qué me va La guía para la vez, por qué me va La guía para la vez, por qué me va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.